...de Quillacoyo, Teófilo Vargas Cambia, creada en noviembre del 2000. 21 años de la banda municipal. Y estamos con el gran amigo Víctor Hugo Burgos, un periodista quillacoyeño que lleva la realidad quillacoyeña por todo el mundo. Bolivianos por el mundo, un saludo a Bolivianos por el mundo, al periodista Víctor Hugo Burgos desde el frontis del edificio municipal. Estamos saliendo el vino para todo el mundo en este día 22 de julio, Día del Trabajador Municipal. El Día del Trabajador Municipal se instituía a partir de 1948 con la creación del primer sindicato de trabajadores municipales de la ciudad de La Paz. Posteriormente en Cochabamba se funda el sindicato de trabajadores en 1953. En Quillacoyo se funda el 22 de julio de 1964. En Punanta y Sacaba, los sindicatos de trabajadores municipales se crean en 1968. La parte histórica del Día del Trabajador Municipal en esta detreta matinal de homenaje al Día del Trabajador Municipal, homenaje a La Paz, que fue el 16 de julio y mañana 23 de julio, Día de la Amistad. Felicidades amigos bolivianos por el mundo a través de este canal del periodista quillacodeño Víctor Hugo Burgos. Y también el 24 se celebra el nacimiento de un natalicio del libertador Simón de la Santísima Trinidad y Palacios. El libertador Simón Bolívar. Seguimos a través de Boliviano por el Mundo con el periodista Víctor Hugo Burgos, periodista quillacodeño, que lleva la realidad de Quillacoyo por todo el mundo, la banda municipal Teófilo Vargas Gandia, creada en noviembre del 2000, durante la gestión del actual alcalde Héctor Cartagena Chacón. Más de 20 años a la cabeza del director, del oficial músico Benito Mamani y sus 18 músicos profesionales. Un fuerte aplauso para la banda municipal de Quillacoyo, una de las mejores bandas de Bolivia. Felicidades a los trabajadores municipales de los 379 municipios de toda Bolivia. La banda municipal saliendo a través de quillacoyeños por el mundo. Adelante, social delicto. Muchas gracias por esas palabras y felicidades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.